Es que nadie lo mueve como lo haces tú No te voy a dar chú, no te voy a dar pumanchú Te voy a explicar lo que es un pumanchú Un perreo y en un teso rebatao yo y tú Un perreo, un perreo, un perreo, peo, peo Un perreo, un perreo rebatao yo y tú Un perreo, peo, 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 peo Te voy a explicar lo que es un pumanchú Un perreo, peo, 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 peo Un perreo y en un teso rebatao yo y tú Un perreo, peo, 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 peo Te voy a explicar lo que es un tato machu, un perreo y en un pienso arrebatado, yo y tu Un poco de creepy, toma mami chula con un cipi, freaky, guáilame y acaricio me a tu y tu Creepy, sé que vives en Guaynabo City, le pinta la cola y yo te haga de los kissy Así me gusta una perraguilla y te haga esta fersa, hueva, por meterse en la casa de universa Y luego mira cómo empieza el bellaqueo, volvieron las lindas a perrear con lo feo Es que nadie lo mueve como lo haces tú, no te voy a dar chino, te voy a dar pumanchu Te voy a explicar lo que es un fumanchu, un perreo y en un pienso arrebatado, yo y tu Un perreo, un perreo, un perreo, peo, 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 un perreo, un perreo arrebatado, yo y tu Un perreo, peo, 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 te voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo, peo, 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 un perreo que en un pienso arrebatado, yo y tu Un perreo, peo, 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 voy a explicar lo que es un fumanchu Un perreo que en un pienso arrebatado, yo y tu Un poco de creepy, toma mami chula con un cipi, freaky, guáilame y acaricio me a tu y tu Creepy, sé que vives en Guaynabo City, le pinta la cola y yo te haga de los kissy Tú no es perreo y ya yo te haga esta pesa, no te baja, pon el 10 de la caja en reversa Y luego viera como empieza el bellaqueo, volvieron las lindas a perrear con los feos ¡Suscríbete al canal!